Hoy entrevistamos a la profesora Magister, Maribel Gordón, ella es precandidata por la libre postulación. Bueno, por primera vez la escuché decir que se define como izquierda y eso para ellos me imagino que es un paso. Para ellos hablo de la facción que se identifica con este tipo de ideología. Es un paso para poderse posicionar en la sociedad y que todo el mundo sepa a qué responde cada ideología o cada grupo político. Lo segundo importante es que muchas veces el concepto de igualdad o de lograr oportunidades para todos no significa que todo el mundo pueda tener ese tipo de oportunidades. Es decir, el lograr una igualdad puede ser una igualdad a la pobreza o una igualdad al desarrollo. ¿Cómo van a lograr eso? Es lo más importante. Decirlo y hacer todas estas propuestas en general para todos los políticos que están aspirando para un cargo alto. Decirlo suena bien, pero nadie nos ha dado la receta de realmente cómo lo van a hacer. Y en ese sentido, el cómo es cuánto necesitan de dinero, qué transformaciones piensan hacer y en cuánto tiempo lo piensan lograr. Decirlo. Decirlo. Decirlo.